¿Qué pasa con la democracia? ¿Qué pasa con la democracia? Lo que está ocurriendo quieren impedir que candidatos a gobierno democrático vulgan tener un rol en la vida de los pueblos. Lo que ocurrió con Cristina, realmente lamentable, repudiable, la oposición se manifestó tibiamente. Por eso yo puse un ejemplo de hace, ustedes saben que hace pocos días se cumplieron 100 años del nacimiento de Antonio Cafiero. Cuando fue el levantamiento de los Caras Pitadas, Antonio fue a apoyar a Alfonsín. Estuvo al lado de Alfonsín en todo momento. Eso demostró una solidaridad, una hidalguía para poder apoyar incluso a un gobierno que no piensa lo mismo que él. Pero aquí vemos que no. Se hizo una misa para el diálogo en la Basílica de Luján. La oposición no fue. Y esto es lamentable porque aquí estamos defendiendo las instituciones democráticas, la vida fundamentalmente. Y menos mal que no pasó a mayores el atentado contra Cristina porque no sé cómo estaría hoy el país. Entonces, hay muchas cosas. Cristina viene sufriendo muchos ataques, no solo de los grandes medios de comunicación, sino de la Laufar, que la están aplicando en todo el continente. Ustedes saben, a Zelaya, a Fernando Lugo, en Paraguay, a Evo, a Correa, en Brasil, a Dilma, para sacar del medio a Lula. Entonces, estas son cosas graves porque tenemos democracias en riesgo. Y ahora estos ataques a Cristina son permanentes. Pero esta campaña de odio... Hagamos un poquito, un recorrido muy rápido. Las bolsas morcuarias en las rejas de la casa del gobierno. Las manifestaciones con las antorchas y piedras contra el gobierno. El desprestigio y los medios de comunicación. Yo siempre hablo mucho, y lo digo en la facultad, la palabra. La palabra sirve para exaltar lo mejor del ser humano, pero también lo peor. Y la palabra, la calumnia, la mentira, pueden ser tan tremendas como un arma. Y hoy tenemos una falta de los grandes medios gemónicos de comunicación, de dignidad y de información. Porque están en campaña para destruir lo que encuentran a sus pasos que no coinciden con la de ellos. Esto pasó en Brasil con Lula o Globo. Aquí pasa con Clarín, Nación, un montón de medios que están de parte de lo peor, no de lo mejor. Entonces, esto nos preocupa muchísimo. Pero bueno, en este momento tengo... Estoy con la computadora y estoy leyendo un comunicado que saca mi cátedra de la Facultad de Ciencias Sociales ante los discursos de hoy y violencia que hoy vive la Argentina. Y creo que las universidades, en las universidades y las cátedras, tenemos que expresarnos también. Tenemos que acompañar el derecho del pueblo y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Porque si esta democracia que no costa tanto volver a tener una democracia con todas sus deficiencias, pero que es necesaria esta democracia, porque la democracia no se regala, no es poner el voto en una a una. La democracia se construye con la participación del pueblo y con la responsabilidad de los dirigentes políticos. Que hoy hay muchos que no lo tienen. Lo único que tienen es tratar de destruir al adversario. Confunden adversario con enemigo. No son enemigos. Son compatriotas que piensan distinto y una oposición innecesaria en un país. Pero no para destruir, sino para construir. Para aportar al pueblo. Cuando eso no se realiza, es trágico. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Sí. Y por eso hay que relacionar con esto. Hay que fortalecer. Y lógicamente que uno piensa que hay que cambiar y reformar también un poder judicial que se ha politizado de tal manera que hoy no está respondiendo a la necesidad democrática del país. Adolfo, el senador Parrilli esta semana dijo que él veía posible a alguien muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner que suele hablar por ella dijo que abrió la puerta a una reunión entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner en este intento de diálogo que se está por lo menos dando desde el oficialismo. ¿A vos te gustaría que ese encuentro suceda? ¿Y si te gustaría si verías que puede haber un cambio que puede ser fructífero? Mira, yo creo que siempre el diálogo es importante, ¿no? Ahora, hay que decir y yo lo señalo permanentemente hay que desarmar las conciencias armadas porque eso no puede ser un encuentro más presentar las bases de convivencia pero esto no lo va a resolver únicamente Macri ni Cristina tiene que ser la sociedad que ponga las bases de convivencia pero si no, esto si sigue el odio si continúa la violencia esto que hicieron ese atentado cuidado, no están solos esto es lo preocupante no están solos detrás de ello hay quienes estos son peones de la estrategia de violencia y de destruir el país hay que tener mucho cuidado con esto yo espero que que si Macri está dispuesto a hacerlo tiene que hacerlo y tendría que llamar al diálogo en todo momento no solo para una reunión llamar al partido cuando hay gente dentro del PRO que tiene actitudes violentas en sus discursos y en sus acciones lamentablemente Adolfo, buenos días Tomás García te saluda ¿cómo andas? bueno, bien vos ves ves una actitud de la oposición que pueda dar para asentar las bases de convivencia ves ahí alguna chance o pensás que por ahí la chance que se abre para poner orden después de este atentado se va a ir digamos la chance y va a seguir todo en el mismo sentido no, espero que no para eso el pueblo tiene que movilizarse y reclamar a los diferentes políticos responsabilidad responsabilidad porque antes de los intereses políticos está el pueblo y si no están al servicio el pueblo están contra el pueblo entonces que bajen esos desiguales que traten de construir que propongan cambios en bien del pueblo y no de los intereses partidarios eso es lo importante y en cuanto a los medios de comunicación ¿pensás que se puede hacer algo desde el Estado también como para ayudar a que los medios de comunicación no sigan con estas estrategias de destruir todo lo que se pone en su camino como dijiste recién mira los medios de comunicación lo voy a señalar si tratan de imponar el pensamiento único o lo que yo llamo el monocultivo de las mentes se manejan por los intereses no se manejan por informar no porque distorsionan la palabra no es porque sí la palabra es energía y eso puede ser utilizada para lo mejor o lo peor aquí lo están en un segundo para lo peor así que es preocupante los grandes medios de comunicación hay que tratar de liberar y de generar medios de comunicación que estén más socializados y no en manos de las grandes corporaciones bueno yo tengo ahora un chum con un euro ahí tengo que si me hacen una última pregunta dale yo solamente quería consultarte cuál ves la importancia de los apoyos internacionales las condenas internacionales ahora en la reunión en la asamblea general de la ONU se espera una condena a este intento de atentado cuál ves la importancia de eso mira todo aquello que pueda aportar a la convivencia al fortalecimiento democrático está bien con motivo del atentado a Cristina hubo mucha solidaridad internacional ¿no? porque es una líder del país que ha aportado mucho puede haber diferencia de concepto pero aquí hay un objetivo central que es buscar cómo salir de este pantano en que estamos enterrados ¿no? toda la solidaridad internacional es buena no hay que perder la esperanza hay muchas reservas en el país que hay que movilizarla en defensa de la vida y de la democracia y evitar de que esta violencia se vuelva manifestada la esperanza se vuelva la esperanza sena